Hey, ahorita no puedo contestar, pero deja un mensaje después del tono. Solo quiero pedirte me perdones por todo. Te extraño como nunca. No quise lastimarte al esconder mis sentimientos. Pero aún sigues siendo mi tesoro. Vengo con quererte, sé que te vas, Dios vaya contigo, donde vaya suerte. Mujer linda, aunque caigas, debes ser fuerte. No te olvides, aquí quedas en mi mente, tu presencia extraña a mi presente. Vengo con quererte, sé que te vas, Dios vaya contigo, donde vaya suerte. Mujer linda, aunque caigas, debes ser fuerte. Mi visión se baña por no verte, aún así agradezco por empezar a explicarte. Es lo que siento, Dios mío, dame fuerza, sé que le miento. Y yo también me engaño al esconder mi sentimiento. Quisiera no vivir en este mundo de ilusiones, pero aún me encuentro solo. Nadie nació para mí. Es lo que siempre he pensado, yo de todos jamás me lo hubiera imaginado. Que en mi camino solitario te encontrará a ti. Y de repente vi una luz que yo nunca vi. Un ser divino mandado del cielo frente a mí. Y por fin yo entendí lo que es el amor y la felicidad. Plena muy dentro de mí. Mi vida fue transformada a una melodía que el destino ya tocaba. Un ángel bajó a su llamada. Me brindó su amistad sediento, estaba de su llegada. Vengo con quererte, sé que te vas, Dios vaya contigo, donde vaya suerte. Mujer linda, aunque caigas, debes ser fuerte. No te olvides, aquí quedas en mi mente. Tu presencia extraña mi presente. Vengo con quererte, sé que te vas, Dios vaya contigo, donde vaya suerte. Mujer linda, aunque caigas, debes ser fuerte. Mi visión se baña por no verte. Aún así agradezco por no serte. Sé que solo somos amigos, sé que tienes tu pareja. Y es imposible que te quedes conmigo. Y solo quiero estar contigo, pero debemos partir. Y cada quien debería tomar su camino. Y cada paso que doy, siento que voy para atrás. Atorado en reverso y sigo pisando el gas. La transmisión descompuesta y no la pienso arreglar. Tantos talleres que intentaron solo para fallar. Y tú eres todo lo que se busca en una mujer. Y mi tesoro, agradecido que te encontré. Pero yo solo, necesito aprender a perder. Y ahora ni modo, me voy y espero ya no volver. Sé que estarás mejor sin mí si te deseo lo mejor. Aunque esté pudra y no me funcione más el corazón. Yo reconozco mi lugar y entiendo la situación. Somos de diferentes clases en el mismo salón. ¿Qué no? Vengo con quererte. Sé que te vas, Dios vaya contigo. Donde vaya suerte. Mujer linda, aunque caigas, debe ser fuerte. No te olvides, aquí quedas en mi mente. Tu presencia extraña mi presente. Vengo con quererte. Sé que te vas, Dios vaya contigo. Donde vaya suerte. Mujer linda, aunque caigas, debe ser fuerte. Mi visión se baña por no verte. Aún así, agradezco conocerte. Soy una piedra en tu camino, solo soy. Una piedra en tu camino, solo soy. Una piedra en tu camino, donde pises yo estaré. Soy una piedra en tu camino, solo soy. Una piedra en tu camino, solo soy. Solo soy una piedra en tu camino, solo soy.